Bueno, seguimos aquí en el sector La Playa, el barrio, entre los barrios Albertalleras Camargo y el barrio Oreses de Mayo, el sector La Panera, aquí es donde nació el nombre de Siloé el 18 de febrero de 1915, cuando jóvenes turistas alemanes llegaron a esta finca no habían casas, solamente había agua, una sola casona, que era la casona que después le pusieron el nombre de Siloé Siloé TV YouTube, Siloé TV YouTube, esto es la majestuosidad de esta cascada de Siloé hoy sábado 8 de enero de 2022 Estamos esperando pues a Apo para que comience el trabajo de envejecimiento a través del retoque de este mural de Gonzalito en homenaje a Gonzalo, lo hace Johnny Guerrero Johnny Guerrero es un gestor cultural, turístico, guía turístico de las Lomas de Siloé y estamos pues en este hermoso lugar denominado la cascada de Siloé y allá al fondo la casa azul que ustedes ven en la esquina es la casa denominación la medallista olífica, ya que viene de rentería la hermosura de la cascada de Siloé hoy sábado 8 de enero de 2022 vamos a acercarnos un poco más de la cascada seguimos fuera acá con la cascada de Siloé con la cascada de Siloé con la cascada de Siloé ahora ven ¿Y a qué hora viene Apu? ¿Lo sigue esperando? ¿Lo sigue esperando? ¿Ya empezaron todo esto de vidrio? Yo le dije que... ¿Sí? ¿Oye lado creo que venía hoy? No. ¿Va a coger el calentario? ¿Alguna? ¿Va a eso? Esto de los dejo. Esto de los dejo que está. Sí. ¿Estás grabando? Gracias a la vida. Ahí va a ir por ellos. Ahí está la cascada. Ah, me gusta. Ahí está un arriero. Busca la hila de ver. No, ahora los llevo escondidos porque yo no llevo conmigo a mi casa. Pero ahí está la cascada, mira. Ahí está el arriero. A ver, después. Ahí está la cascada, mira. ¿Mira, ves? Ahí va. Ahí está el arriero. Al fuerte. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Ahí está. Este va a coger la cañera de lo que quieran. Y ya se ve. Ahí está.